Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al Imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda Jessica Brizuela. Comenzamos. La Fiscalía Panameña iniciará las investigaciones por los presuntos delitos revelados tras la filtración masiva de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca, que prestó servicio de gestión de patrimonios a gobernantes, políticos y personalidades de todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación señala que la filtración incluye 11,5 millones de documentos de casi cuatro décadas del bufete panameño especializado en la gestión de capitales y patrimonios con información de más de 214 mil empresas offshore en más de 200 países y territorios. Precisamente en una entrevista telefónica con el abogado Ramón Fonseca Mora, socio de la firma Mossack Fonseca, denunció que fueron hackeados y aclaró que solo llevan la parte legal de las sociedades anónimas y no toman decisiones por las compañías. Y el presidente de Panamá, Juan Carlos Valera, dio la bienvenida a cualquier investigación que proteja el sistema financiero de esa nación y del mundo para que no puedan ser usados para actos ilícitos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió con el Palacio de Miraflores con la Comisión Mixta del Alto Nivel Cuba-Venezuela para afianzar las relaciones bilaterales entre ambos países. El diputado Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento, sostuvo que esa instancia legislativa investigará lo relacionado con el caso Papeles de Panamá. Los cancilleres de Venezuela y Guiné-Bissau se reunieron para revisar los acuerdos entre ambas naciones. Destacaron que se amplían los ámbitos de cooperación en 13 áreas. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, exhortó a la unidad a cumplir con el compromiso que le dio el pueblo venezolano de lograr el cambio de gobierno este año. En suceso, una ama de casa fue asesinada de un disparo en la frente, esto en la parroquia Antímano, al oeste de Caracas. Familiares presumen que fue para robarla. En total, durante el fin de semana fueron ingresados 43 cadáveres a la morgue de Bellomonte. 13 muertes violentas se registraron este fin de semana en el estado Carabobo. Resalta un doble homicidio en el sector Aguascalientes del municipio Diego Ibarra. En el estado Zulia, al menos 12 personas murieron en distintos hechos violentos durante sábado y domingo. En el estado Olara, el alcalde del municipio Morán, Teudolo Medina, informó que en el sector un mocaro alto fue asesinado un hijo del concejal de esa jurisdicción, Freddy López. Ricardo Molina, diputado de la Asamblea Nacional por el PSUV, espera que la oposición respete el acuerdo de paz aprobado recientemente en el Parlamento. En el estado Zulia, el dirigente de Voluntad Popular, Lester Toledo, inició la jornada denominada 90 días por el cambio ya. Aseguró que la campaña pretende encauzar la verdadera solución a los problemas de los venezolanos. Para el ministro de Comunicación e Información, José Luis Marcano, es importante que la población tenga conciencia de que la crisis que hay en el país es consecuencia de un ataque sistemático promovido por organismos externos. El presidente de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional, Julio César Reyes, informó que la empresa hidrológica de Venezuela ha recibido 300 millones de dólares y no se han hecho las respectivas inversiones. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, anunció que ordenará un dragado inmediato en el Guri, el principal embalse de energía hidroeléctrica del país, para que el agua llegue a las compuertas y se evite la interrupción del servicio. De acuerdo con el diputado José Manuel Olivares, más de 100 recién nacidos han fallecido en el hospital de Cumaná en lo que va de año. El viceministro de Recursos y Tecnología, Wilmer Baez, informó que el Ministerio de Salud distribuyó más de 18 millones de medicamentos en todo el país para uso de la red hospitalarias y consultorios populares. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó su intención de ayudar a Venezuela con la escasez de medicamentos. El embajador de Venezuela, ante la Organización de Estados Americanos, Bernardo Álvarez, consideró que es irresponsable hablar de que hay una crisis humanitaria en Venezuela. Bien, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta aquí el imparcial de su noticiero, Venevisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.